Hola a todos, bienvenidos un jueves más a mi canal de YouTube, soy Alexandra Pereira. El vídeo de hoy va de moda y va sobre un accesorio que llevo poniéndome desde que literalmente tengo 12-13 años. Cuando me lo prohibían en el colegio, yo iba a un colegio de monjas y tenía un uniforme y yo llevaba mi bandana aquí. Sí, lo habéis descubierto con bandanas, de lo que vamos a hablar. Y bueno, llevaba puesta mi bandana aquí en el cuello, a veces me la ponía en la cabeza y me acuerdo que muchas veces la directora me pillaba por los pasillos del colegio y me montaba un pollo tremendo. Pero yo me la quitaba y me la volvía a poner porque ya tenía ese instinto fashion dentro de mí y me apetecía muchísimo llevar algo distinto porque el uniforme me aburría mucho, entonces yo me sacaba la camisa por fuera, me sacaba el cuellito por fuera, me ponía la bandana, no sé qué. Hacía ese tipo de cosas constantemente, bueno, antirreglamentarias como siempre. Pues es un accesorio que como os digo me lo llevo poniendo desde hace muchísimos años y que lleva conmigo mucho, mucho tiempo. Por eso, cuando empezamos con Lovely Peppa Collection, con mi marca, tenía muy claro que una de las cosas que quería hacer eran bandanas como accesorios. Que por cierto, me estáis preguntando si va a haber zapatos, bolsos, etc. Esperad para el 2018 porque no voy a hacer nada, pero os va a encantar lo que vamos a sacar. Va a haber nuevas categorías de producto, va a haber nuevas cosas, no os quiero adelantar nada, pero va a haber muchas novedades y cosas diferentes a lo que estábamos haciendo hasta ahora. Os presento las que son el pack de tres bandanas que hemos lanzado en Lovely Peppa Collection hace un par de semanas, cuando se publique este vídeo. La verdad que los colores son apropiados para esta temporada porque sí que es verdad que normalmente en verano quizá llevamos colores más llamativos, más coloridos, más vivos, ¿no? Obviamente para invierno queríamos hacer algo un poquito más neutro, más oscurito, con tonos más apropiados que se puedan combinar mejor. Por eso elegimos granate, tipo así como vino, azul marino y este color podríamos decir que está entre beige y camber, es como un color topo. Y diferentes prints, que como veis pues tiene estrellitas, florecitas y esto que son como una especie de, no sé, de bolitas o de puntitos o algo así. Me preguntáis mucho porque ya lo saqué por stories, el pack viene en los tres juntos y están a la venta los tres juntos en la web, ¿vale? Y ven, nos llegaría así a casa. Bueno, lo guay es que los podéis combinar de diferentes formas posibles y eso. El vídeo de hoy teniendo esto a mano es diferentes formas de llevar la bandana. Bueno, ahora os voy a enseñar una forma para llevarlo en el pelo que también es otra opción que a mí me suele gustar mucho. Primeramente me recoge el pelo un poquito. Puede ser en una coleta, en un moño, lo que sea, ¿vale? Paso la bandana por debajo de la cabeza, la tiro hacia aquí hacia delante y la cruzo aquí arriba. Y una vez que la tengo cruzada hago esto y le doy vueltas, como estas son bastante larguitas, que me preguntaba si se podían dar varias vueltas. Me la agarro varias veces hasta que queda así, queda un moñete arriba. Y entonces luego me suelto el pelo, o sea, podéis llevarla con el pelo recogido o suelto. A mí me suele gustar mucho así, con el pelo suelto, sobre todo en verano, que queda mucho más guay, más mono, como salvaje así. Y me gusta mucho porque le da un toque más bohemio a algunos looks y puede darle, pues eso, un toque de luz a algunos outfits que llevéis con vestidos más sencillitos. Le aportáis un toque extra en el cabello y que queda muy estiloso y muy bonito. Bueno, vamos con una nueva forma para el pelo, que es en lugar de ponerlo hacia atrás y que quede como una vía de maqueta retirar el pelito hacia atrás, lo vamos a poner por encima del cabello. Que es un poquito más complicado porque, por ejemplo, en mi caso mi pelo como que se resbala mucho, pero no sé cómo consigo hacer que se mantenga. Entonces me la pongo desde atrás hacia adelante una vez más, tiro así y en lugar de ir hacia un lado la voy a dejar centrada, ¿vale? Entonces la dejo centrada, giro aquí arriba y meto un extremo por un lado, por debajo de la propia bandana, que quede oculto, y el otro extremo por debajo de la otra bandana. Entonces queda más o menos así, ¿vale? Os queda un rollo también como muy bojo y dependiendo de cómo lo llevéis en verano puede quedar muy bonito con un mono, por ejemplo, con una camiseta sencilla y unos shorts. La verdad queda bastante, bastante rollo al look. Y a mí me gusta mucho porque, de hecho, hay algunas bandanas que ya vienen así, que yo me he comprado algunas, pero bueno, que sepáis que lo podéis hacer vosotros mismos con bandanas de este tipo, que no necesitáis compraros bandanas que ya vengan como hechas, tipo diadema, porque a mí personalmente hay algunas que me aprietan mucho la cabeza, tal, lo bueno de tenerlo así es que tú lo puedes ajustar y te lo puedes poner como quieras. Y si veis que eso se escapa, siempre podéis poner aquí una pinzita, una horquillita y se os va a quedar agarrado, ¿vale? Bueno, ahora vamos con una nueva opción que es en la muñeca. La verdad que no es algo que suele llevar habitualmente, pero sí que es verdad que en verano lo podéis llevar así como accesorio, simplemente pues en vez de llevar luseras lleváis la pañuelita en el brazo, o lo podéis llevar en el brazo pues en el momento en el que quizá haya mucho viento o os queréis recoger el pelo, lo tenéis ahí y os lo podéis poner en la cabeza o en el cuello, donde queráis. Entonces, básicamente lo enrollo de la misma forma que he enrollado a los demás y lo doy vueltas alrededor de la muñeca hasta que los dos extremos se juntan. Si veis que tenéis problemas como yo también le podéis pedir a alguien que os ayude porque la verdad que hacértelo a ti mismo es un poco complicado, ¿vale? Yo lo estoy intentando hacer aquí, pero estoy struggling aquí, porque... Básicamente la idea es que quede algo del estilo a esto, quizá un poquito mejor colocado, pero bueno, que da mi mono también y le da también un toque especial, ¿no? O sea que al final estos son accesorios, yo siempre digo que los looks son muy bonitos, pero creo que la gente que me sigue sabe muy bien que para mí los accesorios tienen muchísima importancia en mis estilismos y que al final son lo que marcan la diferencia y lo que le da un toque especial, porque ponerte un vaquero y un suéter te lo puedes poner cualquier día, pero sí que si quieres elevar un poquito el look, si quieres hacer que el look sea un poco más especial de lo normal, tienes que poner la importancia en los accesorios, que para mí son tan importantes o más que las prendas básicas que te pones a la hora de vestir. Bueno, una variante de este que no lo consideraría como una diferente forma de ponérmelo, pero sí que es verdad que queda un poquito distinto, en lugar de dejar las tiras así, lo que hacéis es meterlas hacia adentro, bueno, por donde podáis, ¿vale? Y si no queréis que se vea esto, pues le dais la vuelta, os va a quedar como más sencillo sin el lacito aquí y como, bueno, pues como veis así, simplemente sería como llevar una bufandita así de lado y también queda muy mono, la verdad, aunque yo suelo darle el toquecito ese del lazo porque me gusta más, me parece que es más femenino, pero así también es perfecto. Bueno, ahora os voy a enseñar una nueva forma de ponértelo en el cuello, si veis que la primera forma, por ejemplo, que os he enseñado, que es mi favorita personalmente, os da como sensación de ahogo, que os aprieta mucho en el cuello, lo que sea, podéis ponéroslo un poquito más flojo y queda también estupendamente bien y de hecho queda muy estiloso en los looks y yo lo llevo mucho. En lugar de empezar de adelante hacia atrás y darle la vuelta otra vez hacia adelante, vamos a empezar directamente desde aquí, desde hacia atrás, ¿vale? En lugar de ir adelante hacia atrás, vamos de atrás hacia adelante y lo traemos aquí, es un poco como lo de los San Fermín, yo creo. Entonces lo traemos hacia aquí, le damos una vuelta y le damos otra vuelta, ¿vale? Que queda muy mono también, queda muy estiloso y es como llevar pues eso, un pañuelito atado de lado que da mucho juego y queda súper bien. En este caso, por ejemplo, he escogido el azul que va con muchos colores también, me gusta mucho porque es una pañuelita que como tiene las bolitas blancas, como el resto pues le da como mucha luz y queda muy mono, la verdad. Otra opción que podéis escoger si os queréis poner la bandana de una forma totalmente diferente es utilizarla como cinturón. Para ello tienen que ser bandanas larguitas para que os dé la cintura o la cadera, ¿vale? Lo que suelo hacer yo es meterlo por dentro de lo que son los agujeritos de donde iría el cinturón normal, luego cerrarlo o bien por delante, lo dejo una vez más con lo que es el lacito por delante o si no queréis le dais la vuelta y lo pasáis hacia detrás. A mí me gusta mucho, de hecho en Los Ángeles lo llevaba en un look que era denim con denim y para separar los dos colores lo llevaba como con la bandana por el medio. Personalmente me encanta porque creo que queda súper bien y que da un toque diferente y es como llevar un cinturón pero un poco customizado y raro y no se ve tanto como el resto de las formas. Así que creo que simplemente es una forma más original de ponértelo, quizá no tan habitual y que puede serviros y daros ideas para alguno de vuestros looks. Y bueno, la última forma de llevar la bandana, seguro que hay mil más, si se os ocurre alguna más me gustaría que me lo dejáis en los comentarios, de las que yo suelo llevar esta sería, yo creo que no mi favorita pero vuestra favorita porque recuerdo unas cuantas fotos en Instagram este verano cuando me lo he puesto más que os han encantado, ha sido de las fotos que más likes han tenido en la historia de mi Instagram y la verdad es que en todas coincidía, en esas dos fotos coincidía que llevaba el pelo así. Entonces os voy a explicar un poco. Yo me hago mi moño, el que os gusta tanto que siempre me preguntáis cómo me lo hago, que un día tengo que hacer un vídeo de esto pero bueno, que como veis no tiene nada de ciencia, o sea que lo llevo a durar un minuto. Normal, aquí arriba, bien arriba, muy arriba. Me pongo mi gomita. Entonces, una vez que tenemos el moñete listo, ¿vale? Cogemos la pañoleta, tal cual la teníamos en las veces anteriores, la ponemos, primero empezamos de adelante hacia atrás y lo volvemos a traer para adelante. Como veis, se nos va a quedar, le empezamos a dar vueltecitas aquí, lo vamos a atar aquí, hacia un ladito. Se nos va a quedar demasiado largo, entonces vamos a darle vueltas hasta que nos quede del largo deseado, que creo que es después de esta vuelta que ya está. Como que le da un toque súper diferente al peinado, más juvenil, más cute, no sé, como que queda más mono en general. Y que yo os digo que siempre os ha gustado mucho, siempre que me lo habéis visto en Instagram os ha encantado y no sé si es coincidencia o no, pero la verdad es que a mí me encanta este peinado también, me siento súper cómoda, es como que voy con el pelo ahí súper estirado y comodísimo para los días que haga más viento o que tal, y encima con unas gafitas pues te queda súper mono también. El vídeo se acaba aquí, espero que os haya gustado y os haya resultado interesante. Os voy a dejar el link directo para comprar las bandanas aquí debajo, podéis acceder directamente en la cajita de descripción. Lo he dicho antes, si conocéis alguna otra forma de poneros las bandanas que no sean estas formas y que os gusten y queráis compartirlo no solamente conmigo sino con el resto de seguidores de YouTube, dejadme muchos comentarios, decidme cuál ha sido vuestra forma o cuál es vuestra forma favorita de poneros las bandanas y nada, que no os olvidéis de suscribiros a mi canal para estar siempre al tanto de cada publicación y que os espero el próximo jueves a las 8. Un besazo muy grande.